Bueno, hoy mostraré cómo se ajusta en transmisión y recepción el equipo Kenbook Tango Sierra 830 Sierra. Primeramente, tenemos que prestar atención a que el mando de caldeo esté activado, o sea, en posición OM, mando de heater. Ahora mismo, para ajustar el equipo en recepción, es interesante, pues abrir un poco el volumen y ajustar el mando de drive. Ajustando el mando de drive, lo que conseguimos es conseguir que el equipo quede ajustado en recepción, como se puede apreciar. Bien, buscaremos el punto de máxima recepción. Bien, para ajustar el equipo en transmisión, utilizaremos el mando de placa, el mando de load, el mando de modo, el mando de transmisión y el mando de selección de escalas para el medidor. Bien, pues comenzaremos. Para hacer el ajuste en transmisión, lo primero que se hace, se pone el equipo en tune, posición en tune. Y el mando de meter se pone en la posición ALC. Ahora mismo, pues lo que haríamos sería buscar la máxima deflexión poniendo el equipo en transmisión con el SENT. Buscaríamos la máxima deflexión de la aguja jugando con el mando de drive. Comenzaremos todo, puede durar 4 o 5 segundos, nada más. Ahora buscaríamos la máxima deflexión, que sería aquí. Y ya estaría. Primer paso realizado. Y guiarnos al segundo paso. Jugaríamos con el mando de placa y el mando de load. Y en la posición IP, buscaríamos al transmitir con el mando de SENT, la mínima deflexión. O sea, voy a transmitir. Ahora mismo, tengo el equipo en transmisión. Y jugando con el mando de placa y de load, se busca la mínima deflexión de la aguja. Bueno, aquí está. Bien, ahora el equipo está de nuevo en recepción. Y pasaríamos al mando de RF. Pondríamos la conmutación del medidor en posición de RF. Y todavía en posición de túnel, volveríamos a retocar la placa y el load. Posición de SENT, buscando máxima deflexión. Buscando la máxima deflexión. Que un poquito más puede ir. Y aquí estaría. Bien, ahora en principio el equipo ya estaría perfectamente cargado. Aunque sí hay que retocar algo, ¿no? En este caso, ya utilizaríamos el micrófono. Pondríamos en posición LSB, por ejemplo. Porque estamos en la banda de 80 metros. Y intentaríamos, pues, jugando con el mando de load y de placa, sacar la máxima potencia posible, ¿no? Ahora, pondríamos el micrófono, utilizaríamos el micrófono. Y, bueno, un pequeño silbido siempre mejor, ¿no? Bueno, aquí tendríamos ya el equipo perfectamente ajustado. Y nada más habría que ajustarlo en caso de variar ligeramente la frecuencia. Bueno, ligeramente no, bastante, ¿no? Pero durante, si nos pasáramos a 3.700, pues, 720, 730, pues ahí habría que retocar. Pero en principio el equipo ya está perfectamente ajustado. Saludos.